Que linda estabas morena Llevo el río y la frontera pudo pasar Mi canto lo llevo el río y la frontera pudo pasar Con vecinos del vermel, aguas arriba me fue a llevar Con vecinos del vermel, aguas arriba me fue a llevar En una banda bolita y en otra banda chaco llorar En una banda bolita y en otra banda chaco llorar Está crecido el vermel y sigo abajo, turbio se va Ella me dijo al oído, tan solo el río y el arenal Sabrá la noche de luna que tus amores me hacen llorar Que tus amores me hacen llorar Que tus amores me hacen llorar Que linda estabas morena, aquella noche primaveral Que linda estabas morena, aquella noche primaveral Mi canto lo llevo el río y la frontera pudo pasar Mi canto lo llevo el río y la frontera pudo pasar Con vecinos del vermel, aguas arriba me fue a llevar Con vecinos del vermel, aguas arriba me fue a llevar En una banda bolita y en otra banda chaco llorar En una banda bolita y en otra banda chaco llorar Está crecido el vermel y sigo abajo, turbio se va Ella me dijo al oído, tan solo el río y el arenal Sabrá la noche de luna que tus amores me hacen llorar Que tus amores me hacen llorar Que tus amores me hacen llorar